Somos vírgenes, nunca nos invitan a las pedas. Oigan, ¿tienen plan para esta noche? ¿Quieren venir con nosotros a Pecopear en la Casa Club? ¿Neta? No, idiota. No están invitados. ¿Qué es esto? Mi papá, como no había lana, le tuve que organizar el velorio aquí. Morió ahogada en el bordo de su chaca. Allí hay mota, está la colección de porno. Uy, ¿estás grabando? ¿Qué figura? ¡Zombies en mi fraccionamiento! Claro que tenemos zombies, es Halloween. No voy a hacer que hayas más en la ciudad. No, si no, ya sería viral este perro. El tren de un topic sigue siendo el disco de Belinda. Creo que sí prefiero los zombies. Los zombies se sienten atraídos por el ruido. Anda. A ver, es de peligro, güey. Zombies. Sonrí. Los zombies vienen a comerse a todos. Tiempos desesperados piden medidas desesperadas. Narcos. ¿En serio? Wow. Tastes como James Bond, pero mucho más caliente. Much más caliente. No tengo dulces. Así que lleguen. No, no queremos dulces. Queremos armas. ¿Pero para qué las quieren? Apocalipsis, zombie. Todo esto es tóxico. ¿Cómo, perdón? Apocalipsis, zombie. Baby. Vamos a salvar la sierra, linda. ¿Qué voy contaba en la caseta? Uy, me gustan. Son un buen. ¡Que aquí no sale nadie! Con los bordes donde se juegan, ¿no vieron, Coco? ¡Quítense! ¡No! Bueno, vamos a hacer sal. ¡No!